Bienvenidos amigos de Mexicanos por España y amable público que nos sintoniza a través de Radial FM. Esta es su sección de horóscopos y veamos las predicciones generales para los 12 signos. Empecemos con Aries. Es una semana bastante complicada para Aries en todo lo que refiere a la profesión, el trabajo, los negocios. Hay una etapa de muchos obstáculos que hay que vencer con mucha paciencia y sobre todo emprendiendo diálogo con personas difíciles que están a tu alrededor para nuestros amigos de Tauro. Probablemente tengas una visita relacionada, pues no sé si es propiamente con familia que tiene mucho tiempo que no ves, no son noticias muy agradables, probablemente requieren de tu ayuda. Es una etapa un poco complicada porque tienes que recuperar pues personas que ya habían salido de tu vida y replantearte si vuelves a ingresarlos o de plano, pues pintas tu línea. Para nuestros amigos de Géminis, ten mucho cuidado con la gente que está a tu alrededor. Probablemente le estás apostando a las personas equivocadas. Te salen aquí ciertas confusiones y errores, inclusive de confianza. Probablemente le estás creyendo y estás prestando tus oídos a personas que son malintencionadas e intrigosas. Entonces pon mucha atención y sobre todo echan dar tu sexto sentido, que parece ser que no le estás haciendo mucho caso. Para nuestros amigos de Cáncer, tu casa es tu recinto, ya sea de sanación o de plano de perdición, porque pues ahí se están dando los conflictos y las peleas todavía más agudas que en el exterior. Entonces ten mucho cuidado de no estar como pues a lo mejor y guiándote más por las tripas y todo lo que son las sensaciones y los arrebatos del momento. Pues trata de dialogar y de armonizar tu hogar, que le hace mucha falta armonía. Para nuestros amigos de Leo, tienes una etapa bastante favorable en todo lo relacionado con tu profesión, la creatividad y probablemente hasta el incursionar en algo diferente, porque pues bueno, aquí te salen como talentos para diversificar. Estas son muy buenas noticias que te da en esta semana el tarot. Seguramente vas a tener la oportunidad para aterrizar algunas ideas que tenías por ahí gestando. Muy buena etapa. Para nuestros amigos de Virgo, una excelente noticia Virgo con respecto a tu trabajo. Probablemente esa etapa en la que sentías que estabas atorado, que ni para atrás ni para adelante o había oportunidades que se te estaban cerrando, pues empiezan a abrir. Si tenías pensado cambiarte de empresa, esto es una excelente etapa. Si estás pensando, pues a lo mejor en pedir un aumento o a lo mejor cambiar de puesto y todo esto está muy bien aspectado para el crecimiento profesional. Sigue escuchando Mexicanos por España para que no te pierdas la segunda cápsula con los seis signos restantes.